Hola chicos, vamos a hablar en este video de enzimas. Algunos conceptos generales, es algo breve, no es demasiado. Vamos a empezar con conceptos generales. Las enzimas van a ser catalizadores biológicos, son polímeros biológicos que catalizan reacciones químicas. Estas enzimas, o las enzimas, por lo general van a ser proteínas, casi todas las enzimas van a ser proteínas, excepto las RNA ribosomales que se llaman ribosimas. En realidad estas enzimas son un poquito más pequeñas, por así decirlo, y tienen una composición diferente. Son moléculas de RNA y se denominan ribosimas. Es decir, tienen una estructura diferente pero catalizan reacciones similares a las enzimas, entonces son consideradas también como estas. ¿Qué pasa con estas enzimas? En general participan en muchas reacciones, son vitales, son esenciales para nuestra vida. Para desintegración o desintegración de nutrientes, también para diversas reacciones, construcción de diversos compuestos químicos. Y bueno, algunas de estas enzimas pueden ser utilizadas para diagnóstico o pronóstico de enfermedades. Algunas de ellas pueden verse alteradas en algunas patologías. Y bueno, ¿qué es lo que hacen las enzimas? Catalizan la conversión de uno o más compuestos que se denominan sustratos o sustrato hacia otros componentes o compuestos que se denominan productos o producto. Y van a ser extremadamente selectivas las enzimas. Aquí esquemáticamente te muestra cómo es que esto, este cuadro, sería un sitio activo de la enzima. Si te das cuenta, cada uno de ellos tiene un lugar específico. Aquí el 1 va con el 1, el 3 con el 3 y el 2. Quiere decir que entonces, bueno, aquí se ve muy sencillo, ¿no? Con colores y demás. Pero en realidad los sitios activos de las enzimas y la conformación de los sustratos va a ser tan específica que ninguna, ningún otro sustrato diferente. O sea, por ejemplo, el 3 no puede ir aquí en el sitio 1. Es obviamente porque cambia su conformación en cuanto al color, pero te comento esquemáticamente, perdón, a nivel biológico o en forma real, pues es mucho más compleja la estructura tanto del sitio activo de la enzima como de los sustratos. Recordemos que son moléculas, son compuestos, no son, son extremadamente pequeños. Bueno, aquí tenemos también esquemáticamente cómo es que se unen, ¿verdad? El sustrato, que sería en este caso A y B. Esta molécula formada por A y B se unen a la enzima, que es esto, esquemáticamente esto de amarillo. Ocurre un proceso de catálisis y finalmente se liberan o se forman productos que aquí los está mostrando cómo se separan A y B. Estos conceptos son bien importantes, recuérdalos, la poenzima es la porción proteica de una holoenzima. ¿Sí? Entonces, esta poenzima es una porción proteica de la enzima. No puede llevar a cabo una acción catalítica porque aún está desprovista de factores o cofactores. La holoenzima es una enzima formada por la porción apo, o sea, la porción proteica, y un cofactor 1 o más cofactores, perdón, que puede ser un ión o una molécula orgánica compleja. Las isoenzimas son enzimas que van a ser diferentes en cuanto a su secuencia de aminoácidos, pero que tienen la función de catalizar la misma reacción química. Una proenzima o simógeno es un precursor enzimático inactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de estas proenzimas o simógenos se liberan de forma inactiva. No catalizan ninguna reacción y para activarse requieren forzosamente un cambio bioquímico de su estructura, ¿sale? Para poder activar o poder tener libre su centro activo y posiblemente realizar su función. La coenzima o grupo prostético son tipos de cofactores de naturaleza orgánica y cuál es la diferencia entre uno y otro, entre las coenzimas y grupos prostéticos. Decíamos, la diferencia entre coenzima y grupo prostético, pues tiene que ver con la unión, la unión o la fuerza de unión, el tipo de unión o el tipo de unión que tienen, en este caso la coenzima se une de forma débil, la forma débil es la coenzima y el grupo prostético se une fuertemente y no se puede separar de la enzima, ¿ok? Entonces, acuérdate, el grupo prostético se une de forma fuerte y no se puede separar hasta que se desnaturalice la proteína. Hay factores que afectan a las reacciones enzimáticas, que van a ser la temperatura, van a ser también el pH y van a ser, en este caso, la afinidad de la enzima por el sustrato, la concentración de sustrato y la concentración de la enzima. Y vamos a hablar un poquito de ellas. Entonces, la temperatura va a ser crítica para la función de las enzimas. Hay una temperatura óptima para cada enzima, algunas actúan a temperaturas más elevadas y otras actúan a temperaturas un poco más bajas y la velocidad de la reacción enzimática va a aumentar a medida que aumenta la temperatura, pero si se aumenta demasiado, pues ya puede presentarse un estado crítico en el cual se desnaturalice la enzima y pues obviamente ya no cumpla su función. Mientras que en temperaturas bajas casi siempre se va a encontrar disminuidas las actividades enzimáticas. Por eso, y bueno, por otros factores, pero tiene que ver esto también con la forma en la que ciertos alimentos se conservan, se conservan a bajas temperaturas, porque las bacterias que también se multiplican y que tienen enzimas, pues también van a tener menor actividad a bajas temperaturas. Y al revés, cuando tienes ciertos alimentos o compuestos, ¿verdad?, y hay temperaturas elevadas, casi siempre vamos a observar que las reacciones enzimáticas de las bacterias pues van a ser favorecidas y estas se van a multiplicar. Y obviamente esto va a repercutir en que un alimento se llegue a descomponer, por así decirlo. Aquí tenemos una tabla, una gráfica esquemáticamente, donde nos muestra la temperatura óptima de la enzima humana típica. Las enzimas humanas, pues van a variar en un rango desde estos 0 grados hasta 45, 50 grados, mientras que las enzimas de las bacterias pueden resistir al calor, ¿verdad? Fíjate que esa actividad puede ir desde 40 hasta unos 90 grados, en este caso, grados Celsius o grados centígrados. Entonces, esto quiere decir que, como lo hemos mencionado anteriormente, muchas bacterias cuando están en temperaturas hasta cierto punto elevadas van a tener mayor actividad. Claro, llega un punto acá donde ya dejan de tener actividad, donde se desploma esta curva que va elevándose, aquí se desploma ya, quiere decir que a este nivel o a esta temperatura prácticamente se destruyen o pierden su actividad, igual que las enzimas humanas. O sea, las enzimas humanas aquí se acaba su actividad y las enzimas bacterianas aquí. Si te das cuenta, varía mucho en cuanto a la temperatura. Posterior a estas temperaturas, pues ya prácticamente se han eliminado estas enzimas. Por eso es que a veces se recomienda, o más bien se recomienda, por ejemplo, hervir ciertos alimentos. Y bueno, aquí tenemos esquemáticamente cómo es que una proteína puede estar estructurada, ¿verdad? Estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, pero el calor puede desnaturalizar a las proteínas y éstas pierden su conformación y obviamente al perder su conformación pierden su actividad. El pH es otro factor importantísimo en la actividad enzimática. Debe haber un pH óptimo, igual que la temperatura, para que las enzimas catalicen ciertas reacciones. Esto tiene que ver con algunos aminoácidos. Que forman parte de las enzimas. Acuérdate que desde el principio mencionamos que las enzimas son proteínas o tienen estructura con formación proteica. Entonces, ciertos aminoácidos permiten que las enzimas respondan o actúen de una forma más eficiente a un pH bajo o quizá a un pH alto. Es decir, algunas actúan con pH ácidos y otras con pH alcalinos. Vamos a pasar un poquito de este complejo enzimas-sustrato, que es como se forma la reacción. Pero vámonos a este punto. La concentración del sustrato también tiene que ver mucho con la actividad enzimática. Acuérdate que estamos hablando de los factores que afectan las reacciones enzimáticas. Entonces, uno de ellos ya dijimos la temperatura, otro es el pH. Y ahora vamos a hablar de la concentración del sustrato. ¿Qué cosa es el sustrato entonces? El sustrato, aquí esquemáticamente lo vamos a ver, es esto de rojo. Bueno, aquí estará presentado por esta molécula. Que es, en este caso, la molécula que se va a unir a un sitio activo de la enzima. Acuérdate que esto es la enzima esquemáticamente. Y que una vez que se une, ¿verdad?, al sitio activo, se puede descomponer. Bueno, aquí se han formado los productos que se liberan posteriormente. Entonces, decíamos, retomando, otro factor que influye en la actividad enzimática es la concentración del sustrato. Al aumentar la concentración del sustrato, la actividad enzimática va a aumentar. ¿Sí? O sea, al tener más material para trabajar las enzimas, pues van a tener una mayor producción, valga la redundancia, de productos. Pero va a llegar a un punto en el que la enzima se satura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sitios activos se encuentran todos ocupados y ya no hay donde, pues, agregar más sustrato. Esto yo a veces lo comparo con, por ejemplo, si quieres hacer jugo de naranja y tienes siete exprimidores y quizá tienes cierta capacidad para un número limitado de naranjas que vas a estar exprimiendo en cada uno de ellos. Si tú aumentas la concentración de estas naranjas, pues, obviamente, las naranjas representarían el sustrato. Si incrementas el número de ellas, pues, vas a tener mayor producción de jugo de naranja. Pero, si de repente agregas o tienes demasiadas de ellas, por ejemplo, un costal por cada exprimidor, pues, va a llegar un punto en el que todos van a estar ocupados y realmente ya no vas a producir mayor número de, o mayor cantidad de jugo de naranja. Entonces, esto tiene que ver con cálculos en los cuales se observa qué cantidad de sustrato puede ser convertido en producto a través de la acción enzimática. Por ejemplo, si tenemos el ejemplo que poníamos aquí, en este caso lo vamos a ver con moléculas. Entonces, si 100 moléculas por segundo pueden ser transformadas por ciertas enzimas, por 10 enzimas, digámoslo así, 10 enzimas pueden transformar a 100 moléculas cada segundo. Pero si duplicamos la concentración, ahora hay 200 moléculas, ya no se va a aumentar la velocidad, van a seguir trabajando al mismo ritmo. Si, y la molécula no puede transformar a más de 100. Es decir, la enzima no puede transformar más de 100 moléculas por segundo. Entonces, si tienes 200, esto no va a aumentar o incrementar la velocidad de la reacción enzimática. Luego tenemos aquí una gráfica que nos muestra la reacción sin enzima y con la enzima. Y aquí vemos cómo se incrementa la reacción de la enzima cuando incrementamos el número de moléculas de sustrato. ¿Verdad? Otro factor importante va a ser la concentración de la enzima. Aquí es al revés. A medida que aumentamos el número de enzimas, pues se va a incrementar la reacción enzimática. Cuando la cantidad de enzima de una mezcla se duplica, pues obviamente la cantidad del sustrato que se convierte en producto también se duplica. Y aquí vamos a poner el ejemplo nuevamente de las naranjas. Imagínate que ahora en lugar de tener 10 exprimidores, pues vas a tener ahora 100. Entonces vas a poder generar mayor cantidad de jugo de naranja en menor tiempo. En un menor tiempo. Aquí tenemos un esquema de cómo se comporta el efecto de la concentración de la enzima. A medida que tú aumentas la concentración de la enzima, esto va teniendo un crecimiento exponencial. O sea, hay una mayor velocidad de reacción enzimática. Y ya para terminar vamos a ver la clasificación de las enzimas. Esta clasificación tiene que ver con la forma en la cual se ha dado el nombre de las enzimas. Anteriormente era por nombres tales como quizá el tipo de sustrato en el que actuaban, donde se encontraban las enzimas, pero pues ahora ya se ha modificado. Se utiliza el nombre del sustrato sobre el que actúa la enzima, si hay alguna coenzima y la función que realiza terminando en asa. Aquí tenemos el ejemplo de la lactato nicotidin de sidrogenasa que va a ser la enzima que cataliza la conversión de lactato de piruvato perdón, hacia lactato y de lactato a piruvato y esta pues casi siempre se denomina lactato de sidrogenasa aunque lo correcto sería todo este nombre más completo. Así tenemos seis clases de enzimas. Las oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidorreducción, ganancia o pérdida de oxígeno, ganancia o pérdida de hidrógenos y también ganancia o pérdida de electrones. Tenemos también las transferasas que pues como su nombre lo indica transfieren grupos funcionales de un compuesto de una molécula a otra. Las hidrolasas que pues prácticamente van a ser reacciones de hidrólisis y ruptura de enlaces pero ojo aquí interviene agua. Muchas de las enzimas de la digestión son hidrolasas como la pepsina como las en este caso lipasas etc. Las enzimas de la clase liasas van a catalizar adición o separación de grupos funcionales pero ojo con esto aquí no interviene agua. formación o ruptura de enlaces va a ser su acción. isomerasas pues lo que van a hacer es producir isomerización ¿qué es una isomerización? Lo que van a hacer estas isomerasas es que modifiquen la estructura de un compuesto o de una molécula sin quitar o añadir ningún otro componente ok entonces modifican a cierta molécula a cierto compuesto pero sin que le agreguen o le quiten nada y finalmente las ligazas o sintetazas pues como su nombre lo dice van a empezar a ligar o unir dos moléculas para generar una mayor verdad y un poco más compleja esta es la función de las ligazas o sintetazas ejemplos hay muchos pero también creo que esta cada una de estas es importante que recuerde los grupos o las clases de las enzimas clase 1 oxidoreductazas transferazas hidrolazas liazas isomerasas y finalmente ligazas o sintetazas entonces recuerda las clases quizá no es necesario que aprendas todas las enzimas que están en cada una de las clases pero las más representativas es importante que las recuerdes y finalmente cuando veas reacciones enzimáticas pues vas a saber a qué grupo o a qué clase corresponde y bueno pues eso es todo por hoy con respecto a el tema de enzimas si tienes alguna duda algún comentario o algo que no se haya entendido que no haya quedado claro te pido que dejes un comentario y pues lo estaremos respondiendo y estaremos abordando eso si quieres algún otro tema o si tienes interés en algún otro tema también lo puedes comentar y pues ya lo estaremos trabajando bueno eso es todo y nos vemos